Según ha advertido el Ministerio de Exteriores chino, China tomará las medidas necesarias para proteger su seguridad, frente al inicio del despliegue del sistema estadounidense THAAB, en Corea del Sur. Según el portavoz del ente, Heng Shuan, Pekín sigue muy de cerca las informaciones al respecto, y ya expresó a Seúl y Washington su seria preocupación. Señaló que las acciones de Estados Unidos y Corea del Sur, minan los intereses estratégicos de China, y provocan una escalada de tensión en la península coreana. Heng resaltó que China tomará todas las medidas drásticas que sean necesarias, para proteger sus intereses. El portavoz de la Cancillería China, exhortó a Washington y Seúl a suspender el despliegue de misiles, y a poner fin a acciones que lleven a una escalada de la tensión en la península coreana. Tanto Washington como Seúl, afirmaron que el THAAB, solo pretende contrarrestar la amenaza norcoreana, pero Pekín y Moscú sospechan que en el fondo, Estados Unidos busca monitorear sus defensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!